Ayer, ayer, vino la Comisión de Salud Pública y de la Presidenta a hacer un operativo de coronavirus en la comunidad. Cayeron 50 pruebas en la mañana, de las 50 salieron 13 productivos. A la lana de la ciudadanía, se volvieron en la tarde y salieron 50 más y salieron positivos. Entonces se salieron 26 positivos. ¿Qué pasa? Que hoy la comunidad fue a mi casa anoche y me dijo, yo no creo en esa prueba. Yo colé hoy que volvió la guagua. Cuatro pacientes de esos. Y los cuatro me salieron negativos. Dimos la voz de alarma y la doctora encargada del área dijo que se la iban a hacer los 26. Los 26 salieron negativos. Señores, es un abuso de la ciudadanía. Porque si esa gente se muere en el corazón, a mí me van a parar de corazón. Yo soy un jugador de la prótese. Si yo me hubiera puesto a darle mente a eso, yo estuviera muerto. Mira ese señor, la edad que tiene, que tiene problemas de salud, que fue parado de corazón. Y aquí hay gente que cayeron con ataque. Ese es un abuso. Y eso iba a ser en otro país. Danilo Medina y el secretario Salud Pública que estuviera preso hoy. Si no queremos salud pública aquí, haciendo pruebas. Gracias. 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 Gracias.